¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien en el vídeo que traigo hoy, pues como veréis, el que tanto me habéis pedido, sobre todo una que me lo pidió por Ask, que si podía hacer lo que hay en mi iPhone, porque si iba a comprar uno o estaba mirando para comprarse. Deciros que mi móvil, como ya sabréis, es un iPhone 6 y es en color dorado, le tengo puesto esto aquí porque he pedido unos protectores para pantalla trasera y delantera, pero como sabéis, me lo he pedido por el AliExpress y AliExpress, pues como que tarde casi un mes en venir. Entonces, para que no se me rayara la manzanita, le tengo puesto esto. Como ya sabréis, está nuevo porque es que prácticamente llevo menos humel con él y pues nuevo, porque yo es que, como ya sabéis, cuido mucho mis cosas. Y deciros que yo el S5 todavía lo sigo teniendo, ¿vale? Y que no lo he tirado ni por capricho ni nada. Simplemente que se me terminó el contrato y bueno, pues iba a seguir, pues me lo pedí por otra compañía, porque yo es que lo hago por... Yo hago los móviles mediante contrato, que ya haré un vídeo sobre eso porque me lo habéis pedido muchísima. Entonces, pues eso. Mi fondo de pantalla es esta foto de aquí con mis chicos y pues como ya sabréis, el iPhone 6, igual que el 5S creo, se desbloquea con la huella Dacia. Y bueno, empezamos. Lo primero que tengo, yo tengo solamente dos pantallas, ¿vale? Esta de ahí en mi Ladi, que estaba muy bonita y la puse ahí de fondo, mi perrita. Y bueno, en la primera pantalla. ¿Qué tenemos en la primera pantalla? Pues tenemos mensajes que tengo dos que son del banco, que me he abierto una cuenta corriente en otro banco y pues me han venido los mensajes. Entonces yo, obviamente, mensajes como que no utilizo, echando el WhatsApp, como todo el mundo creo. Después tengo calendario, tengo fotos, que calendario es que prácticamente no lo utilizo. Y bueno, pues tengo aquí fotos de yo, de mis cosas, mis tonterías y yo haciendo fotos y todo eso. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la cámara, que la cámara del iPhone me encanta, es súper buena. Y lo mejor que todo es que trae para hacer una foto panorámica, trae para, digamos ya directamente para pasarla al Instagram, que es el mismo tamaño. Después tiene foto para hacer la foto normal, vídeo, cámara lenta y cámara rápida, que está súper bien, que obviamente tiene la frontera. Que como ya sabré, estoy yo aquí grabando vídeos. ¡Hola! Y ¿qué más? ¿Qué más que me guste? Pues lo que más me gusta de los iPhone es que tiene el HDR, que me encanta cómo saca la foto. No sé, le da como un toque más bonito, no sé. Esta sería la normal y esta con ese toque. Aquí no se aprecia mucho, pero la verdad es que me gusta bastante. Esto por una parte, después tengo el tiempo, que lo suelo utilizar. Después el reloj, que también lo suelo utilizar, que es para las alarmas y demás. Pues tengo aquí mis alarmas. Tengo, que tengo, que tengo, que tengo. Tengo los mapas, que no los utilizo, los vídeos, las notas, que suelo apuntar si me he comprado cosas para hacer aún. Recordatorio, que tampoco lo suelo usar. Las bolsas, el passbook, que tampoco. El iBooks, que tampoco. El iTunes, la aplicación para descargarte cosas de aquí, del móvil. Quiero que no, la salud tampoco y ajuste tampoco. Que por cierto, lo tengo que actualizar y por eso me sale eso de ahí. Abajo, antes de que se me olvide, tengo teléfono, tengo el Gmail. Tengo Safari, que es el buscador de iPhone. Y tengo música. Que no me enrollo mucho, porque si no os voy a aburrir. Pero decirles que yo prácticamente apenas tengo cosas, lo he hecho para la suscriptora que me la ha pedido. Pero más adelante os haré uno más... con más cositas. Después tengo Firestime, que no lo utilizo. La calculadora, todo eso no lo utilizo. Nada, el Alix, que es un, como ya sabréis, un editor de fotos. Que la verdad que está súper bien. A mí la verdad es que me gusta bastante. Porque no sé. Tiene bastantes cositas. Si os hacemos una foto, vamos a hacerla aquí mismo. Con flash. Bueno, vale. Pues tiene como muchas cosas para hacer, ¿vale? Muchos efectos. Y no sé, la verdad que me gusta bastante. Para hacer collages y demás. Que si queréis, en un vídeo puedo deciros cómo edito mi foto. Después está el buscar, que es buscar mi iPhone. Tengo el Facebook. Para la que me queréis seguir, pues, mi Facebook es este de aquí. Tengo Instagram. Que aquí, pues, la verdad es que subo muchísimas fotos. Prácticamente hay veces que subo a diario, veces que no. Y en fin. Es este de aquí. LadyRod01. Como en casi todas mis redes sociales, pues, ahí estoy yo. Después tengo LineDeco, que también es como para unos fondos pantalla, pero para cambiar emoticonos y demás. Que como ya sabrían muchas personas, pues, está muy chulo. Y si quieres, pues, haré un vídeo ya explicando eso. Y la verdad es que está muy bien, porque tiene fondo de pantalla chulísimo. Y no sé, la verdad es que está muy bien. Después tengo los, para recibir mensajes del Facebook, Snapchat. Snapchat, que por cierto, voy a escribir un Snapchat. Pues vamos a escribirlo. Y por listo. Y para las que me queráis seguir y demás, pues, mi Snapchat es LadyRod01. Como en todas mis redes sociales. Después tengo Twitter, que es LadyRod001. Después tengo WhatsApp, que es personal. YouTube. Retrica, que está muy chulo para hacer fotos. Este que también está muy bien, la verdad. Tiene bastante calidad de fotos. Que también es un editor, ¿vale? De fotos. Después está PhotoMirror, que es como para poner tus fotos dobles. Pues igual, pisar, que es para editar fotos. Y pues nada, chicas. Como veréis, tengo súper pocas cosas, porque hace nada. Y ahora es cuando más tiempo voy a poder dedicarles. Cuando más me voy a bajar aplicaciones y demás. Pero es que hasta ahora no he tenido tiempo. Y pues, como veréis, esto lo tengo muy sencillo. Y pues no sé. No sé qué más deciros, porque prácticamente lo que hay en mi iPhone es eso. Después, los truquillos y demás los enseñaré en el próximo vídeo. Que ya me extiende un poquito más y demás. Pero los quería grabar porque no se hiciera muy largo. Y para que más o menos vierais lo que tenía. Y nada, que nada, chicas. Que espero que os haya gustado. Que si me queréis seguir por todas mis redes sociales, la cajita de información la tenéis toda. Que si os haya gustado, que le deis al like, que lo compartáis. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Muay! ¡Adiós!